Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy, como podéis observar, lo que os traigo es un pequeño unboxing, ¿vale?, de unas monedas que han llegado por carta ordinaria y que concretamente serían un franco de Bélgica y las tres son de 1939. Es una moneda, la verdad, que hacía tiempo que quería conseguir para la colección y bueno, surgió la oportunidad de conseguir estos tres ejemplares y no lo dudé, estaban bien de precio, etcétera, etcétera, están bastante bien conservados, el que mejor conservado está es este, así que este será el que va para la colección, el resto pues irán para intercambios y bueno, las adquirí sin más. Os doy unos poquitos detalles por si quisiéis conocer un poco más sobre ellas. Son monedas de Bélgica, como ya dijimos, del año 39, son de níquel, ¿vale? Eh, pudieran parecer de plata o de cuproníquel incluso, pero no, son de níquel, ¿vale? Y concretamente, eh, este modelo, digamos, ¿no?, porque esta moneda ya lo tenemos comentado en otros vídeos sobre Bélgica, creo, que ya lo tengo comentado, que Bélgica suele acuñar monedas en belga, unas monedas en belga y otras monedas en francés, ¿vale? Porque allí, pues existen las dos lenguas como lenguas oficiales, digamos. Y en este caso, las tres serían, eh, de la versión, digamos, que primero está el texto en francés, que lo tenéis ahí, Bélgique, ¿lo veis? Bélgique, el texto en francés, y después vendría en belga, que sería Belgie, que también lo tenéis ahí a continuación. Entonces, este modelo sería el modelo francés, digamos, y para el modelo francés se acuñaron algo más de 46 millones de ejemplares, ¿vale? Así que no debería de ser una moneda relativamente difícil de conseguir, no debería. A saber si, bueno, si cuando, claro, desde 1939, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial habría empezado. Igual el níquel se convirtió en un metal muy valioso para la guerra, y igual se cogeron estas monedas y se usaron para otros fines. Pero bueno, en principio no debería de ser difícil de conseguir. Y no tengo mucho más que contaros, la verdad. Os dije los datos principales, una va para la colección, el resto para intercambiar, así que no tengo mucho más que contaros. Así que si os parece, vamos dejando este vídeo por aquí, y nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente.